Para poder llegar a un balón en el momento preciso, tienes que ser eficiente. Hay muchas situaciones de juego en las cuales tienes que mecanizar ciertos movimientos y darle a tu cuerpo memoria muscular para poder ser eficaz. Hay mucha gente que da muchos pasos, pequeños pasos para poder llegar a un tiro, pero realmente si te sabes posicionar en la cancha y si llevas una buena estructura, un buen sistema de defensa, simplemente tienes que dar dos pasos. A veces tres, si tratas de rectificar alguna otra cosa, ya puede ser algún roce, si el tiro si está muy 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 en la línea, puedes llegar a hacerte, pero por lo general son dos pasos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!